Hola, ¿cómo va gente de Tuto Aposto? Bueno, quería contarte que el 22 de octubre vamos a estar junto a Acerot, Ira, Ranterío y CTM tocando en el Metal Unión Festival que se va a hacer en el Estadio Obras. No te lo pierdas, es a las 18 horas puerta, ya tengo las entradas, si las querés, escribime, que salen en 1500P, mucho más económico que si las compras en alguna etiquetera o en algún lado donde te cobran un precio adicional, así que no te lo pierdas porque la oportunidad está buenísima. Aparte tenemos una lista recopada que no puedo contarte, pero te va a estar muy bueno. Y si no vas a ir, te vas a arrepentir, yo sé lo que va a pasar. Te mando un beso, Metal Rock. Viernes, 22 de octubre. Metal Unión Fest CTM, Acerot, Ranterío, Ira Estadio Obras, Avenida Libertador, 7395 en Cava, 18 horas Show, bajo los protocolos sanitarios establecidos Anticipadas en tuentrada.com Metal Unión Fest Estadio Obras Eres al cielo